Sal, expresurosa Amaría regalar el don más grande que te ha hecho tu Dios y Señor Sal, expresurosa, cruceando que el sol ha vencido la noche, la oscuredad Eres misionera que obra milagros de gracias en el corazón Sal, expresurosa, amaría a servir a quien espera tu saludo de salvación Sal, expresurosa, santuario vivo que en tu vientre llevas al Mesías, el Dios de amor Eres misionera que obra milagros de gracias en el corazón Llega hasta mi tu saludo María y colma mi alma del espíritu ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Venga a proclamar las maravillas que el Señor ha obrado y quiere obrar en mí Sal, expresurosa, amaría el amor en ti no espera el llamado de tu hijo Jesús Sales, expresurosa, anunciando que Dios ha elegido entre todas Madre de Dios, eres misionera que obra milagros de gracias en el corazón Sales presurosa María, en busca de tus hijos, que anhelan la luz del Señor Sales presurosa, santuario peregrino, que abres las puertas de tu corazón Eres misionera, que obra milagros de gracias en el corazón Llega hasta mí tu saludo María, y colma mi alma del Espíritu ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Venga a proclamar las maravillas que el Señor habrá dado y quiere orar en ti Llega hasta mí tu saludo María, y colma mi alma del Espíritu ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Venga a proclamar las maravillas que el Señor habrá dado y quiere orar en mí Venga a proclamar las maravillas que el Señor habrá dado y quiere orar en ti